Historia nocturna. Esta historia ocurrió en el sur de Bolívar, en el municipio de San Martín de Loba. Le sucedió a mi suegro, él es profesor, cuenta un día que se levantó como normalmente lo hacía, a eso de las 4 de la mañana, que lo despertaba la alarma de su reloj de muñeca para irse a su trabajo, el cual era en un pueblito rural de ahí cerca. Dice que se arregló y se fue en su bicicleta como siempre, pero algo le parecía raro, porque a pesar de que a esa hora ya debería estar amaneciendo, todo se veía muy oscuro. Dice que cuando va llegando a la primera ye de la carretera, ve que hay algo como un bulto negro en el suelo, como un animal. No pudo ver qué era hasta que pasó cerca, sin embargo por la oscuridad solo alcanzó a ver la cabeza, era un caballo. Pobrecito, seguro lo atropelló a un camión, pensó, y siguió con su bicicleta, que cuando ya iba llegando a la segunda ye, en una zona donde hay muchos árboles y se siente una quietud tenebrosa, escucha que los pájaros empiezan a formar un escándalo entre las ramas, haciendo incluso que las hojas se estremecieran, era como si algo los estuviera asustando. En ese momento dice que solo sintió el retumbar de unas pisadas en el suelo detrás, que cuando quiso voltear vio al caballo pasar corriendo delante de él a toda velocidad, pero que solo era el cuerpo, sin cabeza, que incluso parte de la sangre le salpicó en la camisa, que se asustó tanto que se devolvió para la casa y que cuando entró se dio cuenta por el reloj que tenía en la sala que apenas iban siendo las 3 de la mañana. Al pueblo llegó una vez un circo con una feria pequeña, de esas donde ponen tiendecitas y juegos de azar para quitarle plata a la gente. El tema es que había ese popular juego con escopeta, que si le dabas en el blanco a un tablero te ganabas un premio. Mi hermana desde que llegamos me decía que jugara para que le dieran una muñeca de trapo como de medio metro que tenían ahí colgada del techo de la tienda. Total, jugué tres tiros y me gané la dichosa muñeca. Pasaron los días, ella feliz con su juguete, hasta que una tarde, ella estaba en el patio jugando a la comidita y hacía como que la muñeca era su hija y le hablaba. De repente la escucho pegar un grito muy fuerte. Salgo yo corriendo a ver y la encuentro con la boca partida y temblando de miedo, me decía que la muñeca la había pegado. Yo obvio no le creía. Te habrás golpeado, le dije. Sin embargo, por querer tranquilizarla, cogí la muñeca, me la llevé para un lote que estaba al otro lado del río y la enterré en un hueco. Has de creer que esa misma noche me levanté en la madrugada un presentimiento extraño. Prendo las luces y encuentro la muñeca colgada con una pita del marco de la puerta. Vea, ahí mismo cogí un machete y la piqué en pedacitos para quemarla. Me di cuenta cuando la abrí en dos de algo horrible. El relleno de la muñeca eran puras uñas de personas. Me dicen que eso era para charrujería, pero gracias a Dios, después que la quemé, no nos pasó más nada. Mi mamá es muy devota, pero también es muy ingenua. En una de esas cuenta que le pasó algo con mi hermanito, que ya estaba saliendo de una cita médica con él y se le acercó un tipo a ofrecerle una oración por el niño, porque según él, Dios le había revelado que alguien le quería hacer daño. Obviamente, mi mamá se asustó y dejó que el señor hiciera la oración, pero además, cuando terminó, le puso al niño en el pie una pulserita con una medalla, que ella vio tenía la imagen del niño Jesús, que hasta bonita le parecía. Sin embargo, esa misma tarde, el niño llora que llora, con una tos extraña y con ronchas en la piel como si le estuviesen picando las hormigas, que en eso mi abuela se puso a revisarlo y vio que la manillita le había hecho una herida profunda en el tobillo, que ella enseguida cogió unas tijeras y se la cortó. Cuando vio la medallita, no tenía la figura de ningún niño Jesús, sino la de unos cuernos en medio de una estrella de cinco puntas. Dice que mi hermanito lo iban a ofrecer en sacrificio, fue lo que nos dijeron. Una vez me castigaron por salirle con groserías a mi mamá. Yo estaba asustado porque un tío me había dicho que el que le sale con groserías a la mamá se lo lleva el diablo, pero yo me creía rebelde, solo me alzaba los hombros. Pero me acuerdo que estaba en mi cuarto encerrado a eso de las nueve de la noche. Eso tiene un desnivel en el piso y ahí me ponía yo a jugar con unas bolitas de esas de cristal que les dicen bolinches o bolita uñita. Yo me ponía en la parte baja del piso, las lanzaba a la pared de enfrente y por la inclinación del piso estas mismas se devolvían. A veces unas se desviaban y se iban debajo del escaparate que estaba en la parte baja, por tanto no regresaban y me tocaba a mí sacarlas. En una de esas siento los pasos de alguien que viene a mi cuarto. Pensé, si es mi mamá y me ve jugando, me empieza a regañar. Entonces cogí todas las bolitas y las tiré debajo del escaparate. Ahí se quedaron porque era la parte más baja del piso. Pero recuerdo que justo cuando mi mamá abre la puerta sale cerrero de bolitas debajo del escaparate y se riegan por todo el cuarto como si alguien las hubiera lanzado. Mi mamá y yo quedamos helados del miedo. Ni más le salí con groserías y ni más volví a jugar con esas bolitas en la noche. Una vez estaba jugando con unos amigos al escondido, un viernes santo precisamente. Como sabíamos que nos iban a regañar como empezáramos con la huya, nos fuimos para la otra calle, que no vivía casi gente, era destapada, era más oscura y tenía varios solares donde uno podía esconderse. Recuerdo que en una de esas yo me escondí detrás de unos palos de matarratón que habían ahí. Eso era oscuro. Apenas y se veía del lado de la calle y eso porque había un poste en toda la mitad que medio iluminaba todo. Pero para atrás solo se veían las sombras de mis amigos yendo de un lado a otro para evitar que los descubrieran. En una de esas uno de los pelados me susurra que me suba el palo, que él estaba ahí arriba, que allí no nos iban a ver. Yo tratando de ver quién era porque como hablaba despacito no lo reconocía. Soy el mono, me dice susurrando. Yo me iba a subir pero me acordé que al mono no le habían dado permiso para salir porque tenía que recuperar tareas pendientes del colegio. Cuando volteo veo en medio de la oscuridad la silueta como de una pierna larga y flaca colgando de una rama. Eso era como la pierna de un chivo con pie de humano, pero además tenía los dedos enormes y las uñas largas. Vea, yo me tiré enseguida y salí corriendo de ahí. En eso sentí que lo que fue me alcanzó a pegar por la espalda. Cuando llegué a la casa a revisarme tenía tres rayones del lado izquierdo. Algunos pelados dicen que no vieron nada, otros dicen que vieron una sombra, pero uno de nuestros compañeros duró toda esa noche perdido. Apareció al día siguiente en la mañana todo golpeado y con moretones en la cara. Él dice que se metió a uno de los lotes y cuando quiso salir no daba para llegar a la calle.